Hace tres décadas patrulla ambiental en la ciudad de Firmán marcaba un hecho histórico para adolescentes y jóvenes del mundo y este señor, el ingeniero Ricardo Bertolino, ha tenido mucho que ver con eso, hoy integrante de la Red Argentina de Municipios y Comunas en el Cambio Climático. Le damos la bienvenida. Ricardo, buen mediodía. Eduardo Bibotti te saluda desde aquí, desde Firmán. Hola, Eduardo. Buenos días. Bueno, te escucho muy bajo, le digo a la producción si podés subir un poquito más. Yo decía, 32 años se está cumpliendo patrulla, vos fuiste parte de eso, te hemos visto transitar en esas décadas de la ciudad de Firmán. Una idea que fue realmente un puntapié para que hoy se replique nada más y nada menos que en varios lugares del mundo. Así es, Firmán dio origen a un gran movimiento de jóvenes que, bueno, trabajaban muy fuertemente en la temática ambiental, ya sea en el tema de arbolado, en la gestión de residuos, en la lucha contra el dengue. Creo que empezamos a trabajar mucho antes que apareciera el dengue y, bueno, ahí se hizo en Firmán la primer escuela internacional de ecoclubes que, de alguna manera, dio origen a Beco Clubes en 30 países del mundo. Fue importante haber iniciado hoy ese desarrollo, pero también las problemáticas, porque uno te ve, digamos, siguiendo la concientización para cuidar el medio ambiente, las problemáticas se han endurecido, nos preocupan cada día más. ¿Cómo nos comportamos? Porque de aquellos 30 años atrás a hoy nos encontramos con problemas similares y con otros que siguen agravando el clima en el mundo. Sí, sin ninguna duda. Cuando empezamos, tal vez no teníamos un plazo para lograr los resultados. Hoy, según Naciones Unidas, en el año 2030 es el año de inflexión de cómo el planeta se reacciona frente a nuestra comportamiento. Entonces, nos quedan seis años para cambiar muchas de las actitudes que tenemos, sea en la producción, consumo, y esto, bueno, exige que todos nos involucremos. En aquel momento, hablo de, porque trabajar con chicos y adolescentes, también la sociedad va evolucionando desde el punto de vista ciudadano, desde derechos, tiene más amplitudes, pero quizás era todo un desafío, o en realidad había un material virgen en esos chicos que hacía que pudieran, además de aprender, decirnos un montón de cosas que hoy, bueno, ya las repetimos como adultos. Yo quiero aprovechar este momento también para mencionar a Valentín Presecán, quien de alguna manera impulsó a Reco Clubes en Firmat, y quien detectó al grupo de jóvenes que estaban movilizados con el tema de cambios climáticos y que fueron los pioneros en todo este movimiento internacional. Sin lugar a dudas, ahí en Firmat había jóvenes líderes, visionarios, que son los que se pusieron al hombro esta tarea de tratar de modificar la conducta de la ciudad y que hoy sigue vigente en su trabajo con otras generaciones que siguieron sus pasos. Sí, otras generaciones que hoy en este presente, que son diferentes, evidentemente que hay una explosión de tecnología que hace 30 años no había, hoy teniendo en cuenta esto, la velocidad de la información, la tecnología, las pantallas, de qué le puede servir a la mirada de un adolescente para seguir sumándose a un ECO Club. ¿Qué herramientas hoy también tiene que suman a esa mirada? Sí, sin duda lo que decís, las redes sociales son un elemento muy importante que es hacer a los jóvenes y que permite llegar a más público, mucho más gente, mucho más vecinos para que se sumen a esta acción. Yo recuerdo que cuando empezamos el trabajo era puerta a puerta, había que tocar la puerta de cada vecino, había que explicarle todo en forma directa, en forma muy grande. E incluso me recuerdo los primeros tiempos en la casa de las familias, ahí de firmar, de hacer el tapizaje del compost, bolsas para regalarlas a los vecinos. Hoy ya no hace falta porque firmar ha evolucionado en tecnología de una manera importante. pero cuando empezamos fue muy artesanal y por eso me parece importante valorar las herramientas que hoy hay para lograr a través de la parte social. Ricardo, te queremos agradecer en este día especial para Patrulla y también agradecer ciudadanamente por aquella iniciativa, ese gran impulso que significó darle visibilidad en la historia a la ciudad de firmar, no solamente por las consejadoras, sino también por un ecoclub, por chicos que hacían cosas. Gracias y nos estaremos viendo si estás por aquí. Felicitaciones a la comunidad de firmar que siempre ha sido tan generosa en recibir este tipo de propuestas. Gracias, nos estamos viendo. Ahí estaba la palabra de Ricardo Bertolino en estos 32 años de Patrulla Ambiental en la ciudad de firmar. Gracias.